¿Cómo analizas la situación del desarrollismo en Córdoba? En casi todas las ciudades del interior donde nosotros estamos presentes y se ve un ámbito muy dinámico, si bien este año con la CEA KIA se va a ralentizar un poco, pero yo creo que el año que viene vamos a volver con mucha fuerza. Claro, ¿la situación económica qué impacto está teniendo en el sector? Y sobre todo en la parte donde nosotros más construimos y desarrollamos en el interior de Córdoba, es muy afectado por el agro y este año si bien los precios internacionales siguen siendo buenos, va a haber una baja por una cuestión de que la producción va a armar casi un 50%. Claro, vamos a una pregunta más general, ¿cómo está tu empresa? ¿Cómo está la situación de tu empresa? Grupo Fonte se está desarrollando muy fuerte en todos estos lugares del interior, estamos en 20 ciudades donde tenemos unos 35 productos en marcha y yo creo que venimos a un buen ritmo y muchas posibilidades de crecimiento para el año que viene y el otro año. O sea, estamos muy sólidos y fuertes en el interior. ¿Nos podés contar algunos de los principales proyectos en los que estás trabajando? Nosotros estamos trabajando en varias ciudades, como te dije recién, Villa María como un foco muy fuerte donde nacimos y también en Carlos Paz donde tenemos un producto estrella que es el shopping. Estamos desarrollando un shopping con 110 locales, 3 teatros, con estacionamiento y ese shopping viene en muy buen ritmo, se va a finalizar a mediados del año que viene para inaugurar a fines del año que viene. O sea, la temporada 24, 25 de Carlos Paz va a estar inaugurado el shopping. No es el único proyecto que tienen en Carlos Paz, Carlos Paz es una ciudad muy importante para ustedes. En Carlos Paz tenemos 7 edificios actualmente en construcción, en diferentes etapas de construcción, terminándose en pozo a mitad de etapa y es la ciudad que mayor crecimiento tuvo Grupo Fonte en los últimos 17 años que tiene la empresa. Claro. ¿Por qué Carlos Paz? Digo, ¿qué potencial encontraron ustedes en esa ciudad que trabajan mucho en el interior? Claro. Y te lo complemento con otra pregunta, ¿qué otras ciudades están trabajando? Carlos Paz nos da el puntapié a Grupo Fonte para crecer en el interior. El comprador promedio de Carlos Paz es el inversor que viene del interior de Carlos Paz, de Córdoba y el interior de Santa Fe. Ese casi, en su mayoría es un productor agropecuario o relacionado con el sistema. Entonces, al crecer mucho este sector en los últimos 10 años, se ve reflejado en la construcción de Carlos Paz, donde es un lugar más que de descanso de veraniego, van casi todos los fines de semana. Entonces, por eso Carlos Paz tiene un auge todos los fines de semana del año, no hace falta que sea verano, si vos vas a Carlos Paz con la autopista que tenemos, siempre hay gente los fines de semana. Ese yo creo que es el éxito de Carlos Paz como producto turístico. Claro. ¿Hay otras zonas en la provincia que tengan este crecimiento, este potencial? Casi todos los lugares donde estamos son zonas productivas. Arrancamos en Villa María, seguimos en Carlos Paz, después tenemos en Belvil, tenemos en Marco Juárez, tenemos en Jesús María, tenemos en Arroyito. En casi todos los lugares del interior donde hay una ciudad más o menos grande, ya se puede hacer un edificio, porque ya la misma demanda es lo que la oferta te va pidiendo eso en los lugares. Claro. ¿Y qué tipo de producto es el que está buscando el inversor? ¿Qué es lo que se está solicitando en el mercado? La mayoría son todos departamentos de uno y dos dormitorios, con una visión de resguardo de valor y una visión rentista, por así decirlo. Pero el mejor negocio que hace nuestro cliente es comprar en pozo y venderlo cuando está casi terminado. Ahí es donde obtiene el mayor beneficio con el mayor tiempo, digamos. Claro. A pesar de los vaivenes y de la situación económica con tantos sobresaltos, ¿el ladrillo sigue siendo la inversión más rentable? Yo creo que el ladrillo más de la rentabilidad te habla de una cuestión de confianza, te brinda tranquilidad. O sea, vos podés ganar mucha plata en un plazo fijo, por ejemplo hoy, pero no te brinda esa tranquilidad que decís, che, te va a dormir y puede perder un salto mañana en el dólar y como que perdés por el adquisitivo. Pero el ladrillo te va a dar siempre eso, una ganancia constante y real, que no lo vas a obtener en casi ninguna de las cosas que hagas porque todo tiene un vaivén económico, depende de la tasa de la inflación. El ladrillo siempre es ladrillo, más allá que puede valer un poco más o un poco menos, nunca vas a perder valor. Claro. El 2023 es un año muy electoral, hay cambio de gobierno en muchas de las ciudades, incluso de varias de las que vos nombraste y en las que están invirtiendo. ¿Eso es un factor que altera algún tipo de decisión para ustedes o se mantienen ajenos a esas cuestiones? Yo creo que va a haber un cambio de ciclo, va a haber un cambio de ciclo de gobierno y va a haber un cambio de ciclo de esta división de país. Creo que cualquier gobierno que entre en el futuro va a tener que acomodar la cuestión macro, porque no pueden más ir de esta forma. Entonces eso te da como un ánimo decir, che, cualquiera que llegue va a tener que lograr una macroeconomía saludable. Y eso te da esperanza porque eso reaviva la inversión. Una vez que lograste una macro saludable, la micro se acomoda a eso. Yo creo que es esperanzador el cambio que viene. Perfecto. En alguna de las ciudades, como el shopping en Carlos Paz, están haciendo proyectos que son trascendentales, que realmente van a cambiar la imagen, la fachada. La fisionomía de la ciudad. La fisionomía de una ciudad. ¿Cómo vivís esa responsabilidad? ¿Es un peso? No, no. Nos alienta, nos alienta a seguir desarrollando. Hay ciudades en el interior donde no tenían edificios, o los que había eran muy chiquitos, y se desarrollaron, caso rollito, que hicimos ya cinco edificios con el que estamos haciendo actualmente. Cambia ya la fisionomía de la ciudad. Vos llegabas a un pueblo, a una ciudad chica, con casas chatas, y empezás a ver edificios donde empieza a haber una dinámica de ciudad, y eso también genera más desarrollo. Como prácticamente el dicho es, somos desarrollistas. Perfecto. Franco, bueno, te agradecemos. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Ariel. Por favor. Gracias. 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 Gracias.